Introspectos Producción, ¿como es el otro mail? IntrospeccionTV arroba gmail.com Bueno, nos pueden pedir ahí, pedir personajes, mandar fotos, todo lo que necesiten Próximamente tendrán nuestra página de internet Bueno, nos vamos a ver con Tren Maclaire ¡A Tren Maclaire cómo le va! ¡Mucho gusto! Muy contento de estar aquí Vengo de Francia, del campeonato ¿Cuál fue? Muy duro, salí segundo Un campeonato extenso Muchos participantes de Europa Asia, África Todos los continentes, ¿verdad? ¡Pincalera! ¿Me traes un adorno? ¡En Sevilla! Sí, usted siga yo No, soy muy emotivo, ¿no? ¿A dónde te parece? Es un trabajo muy fuerte El cuerpo siente como que le juegan contra un montón de estados ¿Qué pasa en los hombros? Bueno, no sé lo que quería hablar O sea, mi... Mi experiencia en comer frutas Mi especialidad es frutteica Una llave maestra, ¿me trae? ¡Pincalera! Por favor, estoy hablando Si va a pedir cosas, yo estoy hablando y... Es cuestión de... Gracias, Pinky Llave maestra Como le estaba diciendo, Mercante Vengo de Francia al campeonato y bueno Me generó... ¿Pincalera, me trae un perfume de mujer? ¡Claro! ¡Perdón! Es que... Discúlpeme, ¿no? Yo le... Le... Le estoy contando Ya, pincá Le estoy... Perfumes... Coqueterías... Una conquista vida Para ti y tu madre La come gnocchi Como le decía Si Vengo del campeonato de Francia Si Es muy emocionante Estoy muy contento No me lo entiendo No me lo entiendo En un segundo puesto Guarda con tu puerta corpusca Con la transformación Tomás vos Si Le estaba contando de esto Pincadera, papel, film Necesito Si, esto... Dijo Carlos Estuvo muy espectacular Ya te lo dije Gracias, gracias Pincadera ¡Chao! Pincadera Esto... Le estaba... Le contaba Si Le contaba, ¿no? Eh... Es campeonato 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 Yo soy especialista En frutos Esa es mi especialidad Pero también tengo otras especialidades Mucho más fuertes Y poco comunes No se si me sigue Si, yo lo entiendo Y yo hablo de cosas más fuertes ¿Me entiendes? Si lo miro a la cámara Y le digo Espera, dame Este es el proyecto Me acaba de llegar un mensaje de texto Nos manda un mail acá La ribonucleica de Malamatanza Y nos dice Por favor Que Troy Maclear baile Haga un pequeño paso Yo se lo voy a dejar para el postre En el final del programa tal vez Primero tengo que trabajar Está bien En caso de En caso de que Troy Maclear no pueda bailar En caso de que Troy Maclear no pueda bailar Que baile la PINCALERA de Bulón ¿PINCALERA? Yo propongo Hacer algo juntos al final ¿Qué pasa? Retirate Está bien Como les decía Ya le perdí hilo a la chapa El mercante Bueno La formación Total Mi espalda Y mi homóplato Inferior De los dos lados ¿Verdad? Por la especialidad número dos Que no le conté antes Porque la estoy entrenando Y no hice campeonatos todavía Me contaron que allá en Francia Consiguió una novia Consiguió una novia Que también participa en la parte del campeonato Pero femenino Le tengo una sorpresa No me diga Si No Si No me diga Me acaba de mandar una foto Directa de Francia No lo puedo creer No lo puedo creer No Yo no les quiero decir Le hace cuantos ustedes Tibetana Claro que si Ella es tibetana Bueno Nos escriba acá El kiwi Una fruta Que es uno de sus favoritos Si Bueno No queremos hacerle perder mas tiempo Hoy ¿Con que nos viene a deslumbrar? Bueno La produccion me trajo dos frutas Deslumbrar Dos frutas fuertes Yo tengo el contrario Esto no hice nada mas que dos veces Si Me salio nada mas que Las dos veces Una vez No se quede nada mas Si Es muy fuerte Perdóname Está bien No voy a quedar en esto Perdóname En esto no habiamos quedado Pero bueno Yo voy a tratar de Si tengo una contusión acá en vivo Les pido Por favor No se Llamen Los médicos Que esten acá cerca Para su Esto Yo lo explique antes Que no se puede cortar la fruta Esto va a ser una tanda Para su proteccion Le voy a pedir a Pinkaderita Que me traiga una proteccion De cuerpo Seguida Carlos Seguida Carlos Porno a la plaza Por aquí De esta forma Lo protegemos De los fluidos Que pueda llegar a Propulsar dicho fruto No No Si es incómoda Si Si Producción 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 Me esta mirando seguramente No Esta bien Esta bien La cola mas hinchada Pinkaderita Gracias Gracias Si Carlos Como le decía Puedo tener contusiones en vivo Bueno Usted no se preocupe Tenemos médicos Eso es por la mandarina Tenemos médicos Bueno Acá tenemos un limón Es una fruta Que esta prohibida en los campeonatos Muy ácida Es muy ácida Esta prohibida Yo voy a hacer lo que puedo esta vez Pero me tengo fe Es un gran competidor Eh Quiero decir Introspección en el aire Como le fui Me ha hecho transpirar Me ha hecho A ver Vente transpirar Lo que se esta haciendo Esta bien La verdad es que se Esta bien La verdad es que se Es la fruta Lo oro Como le va a parar Ya tengo una contusión Casi tengo una contusión en vivo Señor Yo lo mejor que puedo hacer es comerse automáticamente limón en tiempo récord, tiempo récord. Bueno esto es respirar profundo y concentrarme. Yo le digo introspección en el aire. Bueno, realmente nos sorprende cada día más. Estoy contento de que no tengo una tuya conducción. Una nueva revista que hay contigo quiero compartir, quiero saltar, quiero saltar, quiero brincar en mi guarida. Todo el tiempo que salí de mi casa quise volver, todo el tiempo que salí de mi casa quise volver. Te amo, te amo, te lo digo, te amo, te amo, te lo digo, te lo repetiré todo el tiempo, no me cansaré nunca, nunca. Aunque no tenga bebida que tomar, si quieres te invento, te invento un abrigo para que te cubras de frío y tengas muerte para siempre. Te acompañaré, te acompañaré, siempre que tengas visitas médicas. Te acompañaré, te acompañaré, siempre que tengas una misión. Sí, 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 armado, armado hasta los dientes. Sí, 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 armado, armado hasta los dientes. Me saqué un cuchillo de cinturón, me saqué un cuchillo de cinturón. Lo desafilé con un piso y sin querer corté un señor. El señor me denunció, tipo, tipo, malos hay, sí los hay, sí los hay. Tipo jodido, ahora tengo que ir al delegado del... del cos... corno. ¡Gracias, Roberto! ¿Qué se te viene a la cabeza si te digo...? Gargantrolli. No, flaco, no, no, no. Gargantrolli. ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Qué es lo que se viene a la cabeza? ¿Qué tiene de malo? No, pero no... como lo ensayamos... Gargantrolli. Acordate, va de vuelta, eh. Dale, Alejandro, vos podés. Toma dos. ¿Qué se te viene a la cabeza si te digo...? Gargantrolli. ¿Sos pelotudo, flaco? No, flaco, no, no. ¿Otra vez? Sí, pero... ¿No te avisaron que era de... Cualquier cosa? ¿De shampoo, la publicidad? No, yo no digo que yo me pasé por la puerta y me quedó flaco. A ver, hay que tener una publicidad. Dale, dale. Bueno, no. La última, eh. Si no, vos tenés que llamar un reemplazo. Dale. ¿Qué se te viene a la cabeza si te digo...? Mezclado a nadie. No, sale como lorto esto, chico. Para la mierda, ¿no? Como los hetes, eh. Gracias, Alejandro. De cualquier cosa te llamaba. Contilato. ¿Está? Concha tu madre, forro. Bueno, cuéntenos eso de que come... Está haciendo un tema de que... Está comiendo diferentes... Comidas, gustos... Estrafalarios. Sí, yo tengo miedo, viste. Por las informaciones, pero bueno, es mi trabajo. Porque cuando come muchas cosas se le forman estas cosas en el cuerpo. Entonces, le pido picadera. ¿Me trae el plato de comidas? Y la venda. Sí, señor. Rápido, picadera. Seguila, señor. Plato de comidas. Por un lado, le coloca la venda. Claro, señor. Buen día. ¿Te podría sacar unos lentes? Sí. Ay, gracias, eh. No te quiero... No te quiero tocar así, porque viste, vos estás casado. Bueno. Si querés, puedo arreglarlo. Si querés para grabar, no. Si querés para grabar. Si querés para grabar. Bueno. Falá. Un minuto, por favor. Sí. Necesito dar pruebas y necesito que me llegue sangre al cuerpo. Y necesito descansar. En cadera. ¿Te diste, señor? Quíteme. Un minuto. Medias. ¿Listo? Medias. ¿También? Medias. Necesito sal en el cuerpo. ¿Se es necesario esto, señor? Sí. Necesito sal en el cuerpo, si no, no puedo seguir. Está bajando la presión. La presión por... Estalo, ¿no? Bueno. Lo que va a suceder ahora es lo siguiente. Acá tenemos un plato con diferentes tipos de comidas. Como ustedes pueden apreciar. Lo que vamos a hacer es dársela todas a la vez. Y él luego, en este pequeño platillo, va a lograr una figura nunca vista. ¿Si? Procedemos a darle alimento. Me pico, por favor, el mentón. Estoy concentrado, perdón. Primer cuchara. Ahora la boca. Necesito la la primera. Coma. Coma. Segunda cuchara. Coma. Tercer cuchara. Ésto estamos a una velocidad increíble. Coma. Cuarta cuchara. Fuerte la cuarta cuchara, eh. Coma la cuarta cuchara. Quinto objeto. Abre la boca Jómalo Sexto objeto Y ahora vamos a jugar el séptimo objeto Jómalo objeto Jómalo objeto Jómalo 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 Bueno Jómalo El con todo lo que tiene en la boca Va a lograr hacer una estatuilla Vamos por favor Damos Impresionante 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 la forma La forma Se estuvo bien rápido Por el tema de De que Quien otro show Esperamos a doctores atiéndanlo Por favor se ve que se está por enmayar Bueno Bueno terminamos el programa acá Gracias a todos los televidentes Los espero a la próxima Un abrazo Música 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 ¡Gracias!